Ya hay algunas acciones, ya se han implementado algunas acciones. No, no se descarta y de hecho hasta la presente fecha sí hay algunos procesos que están atendiéndose en otras vías legales. ¿Cuál sería? ¿La dirección jurídica del ayuntamiento? Sí, la consejería jurídica es la que tiene a su cargo todos los asuntos litigiosos y los asuntos legales del ayuntamiento. Sí hay algunas acciones implementadas.